me dijeron que ibas a votar por los mismos por los mismos la monda como uno en vez de ir para adelante va uno ahí es para atrás no señor corte que vayan a chupar por los caicedos porque tienen que buscar para adelante y los copes una vez que coman mundan